No sé qué me trajo aquí, estando a un lado de ti No sé si es la dirección o me equivoqué de ubicación Siento haberte visto ya, te conozco de algún lugar Solamente quiero que me digan Si tú y yo, rosas, sentimos la conexión Tu voz, mi voz, donde nadie puede ver Oh, yo te quiero a ti, lo que me hace sentir No puedo seguir si tú no estás aquí Porque oh, yo te quiero a ti, lo que me hace sentir No puedo seguir si tú no estás aquí Tú lo tienes, tú no eres tú y por eso me pegas Con tus ojos, con tus labios, los cuales me muero por besar Si tú y yo, rosas, sentimos la conexión Tu voz, mi voz, donde nadie puede ver No, 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 no Uno, dos, tres, vamos, dice Me empiezas a desconcentrar Por esa manera que tienes de mirar Y esa forma de bailar Me pone mal, me pone mal Ven y deja todo atrás Esta noche no será de nadie más Solo déjate llegar Con ti, una de amor Oye muñequita Que tú necesitas Dime lo que quieres Para que seas en mi vida Oye muñequita Que tú necesitas Dime lo que quieres Para que seas aquí Vente junto a mi Y déjeme decir De todos los sueños Los cuales quiero cumplir Estando junto a ti Viajando por ahí Solo necesito que me puedas decir Si tú y yo Los dos Sentimos la conexión Tú Me voy Yo te quiero a ti Lo que me hace sentir No puedo seguir Si tú no estás aquí Porque oh, yo te quiero a ti Lo que me hace sentir No puedo seguir Si tú no estás aquí Es que tú y tú no estás aquí Es que tú y tú no estás aquí Es que tú y tú no estás aquí No puedo seguir Es que tú No estás aquí No sé qué me trajo aquí Estando al lado de ti No sé si es la dirección O me equivoqué de ubicación Pero te quiero decir Que no me puedo ni arrepentir Porque este día Yo a ti Te conocí Sí No sé si No sé si es la dirección 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 No sé si es la dirección